Gracias de todos modos, pero este es mi espectáculo de natación y puedo organizarlo yo sola. Yo sé pintar y también coser, y luego recoger. Puedo hacer yo sola palomitas de maíz. Puedo ser la reina del trampolín. Puedo hacerlo y lo haré. Sola, sola, sola tú. Puedo hacerlo. Sola, sola, sola tú. Yo salí. Sola, sola, sola tú. Sin hacerlo. No se puede andar, correr y hablar al mismo tiempo. No busquéis que ya está aquí y todos la estáis viendo. No dirás que nadie más tiene habilidades. Yo sola me basto, yo me tengo a mí, mí, mí. Sé correr y sé ganar, ¿quién me lo va a impedir? Voy a darme el premio a la popularidad. Y hasta gritaré hurra por mí. ¡Hurra! Puedo hacerlo y lo haré. Sola, sola, sola tú. Puedo hacerlo. Sola, sola, sola tú. ¿Lo voy a hacer? Sola, sola, sola tú. ¿Ya salí? Sola, sola, sola tú. Sí. Sola, sola, sola tú. ¡Ale voy! Sola, sola, sola tú. ¡Sí, señor! Sola, sola, sola tú. Sin hacerlo al tutún. ¡Sí!